14 Buenas noches Descánsalo Sigh El hecho de que se fuera Kenta significa muchas cosas La Santísima Trinidad se cae, se va para abajo Gracias Kenta, cuídate mucho Ya parece un velorio esto Las mujeres están en silencio Se desarmó la Santa Trinidad Se cayó Se cayó De luto están las chicas hoy Wow, en especial Sadi, ¿no? Está, pero destruida Eso que dijo que no le afectaba ir con alguien que quiere Mira nada más Sadi me sorprende Porque ella siempre ha sido de un carácter demasiado fuerte Y ahora con la partida de Kenta está demasiado sensible Eso es algo que podemos utilizar a nuestro favor Porque va a intentar tomar un lugar que no le ha correspondido nunca Que ha sido estar pegada a la Santísima Trinidad Realmente el día de ayer Desde que vi que apareció el nombre de Kenta en nominación Sabía que me iban a nominar por el vínculo que teníamos Kenta y yo Lo que era muy notorio Increíblemente esta temporada Más que un amigo se volvió un hermano para mí Si me dieron fuerte He de aceptar que sí me está doliendo mucho la ausencia de Kenta Sé que del otro lado Lo pueden estar disfrutando Porque era su estrategia Una estrategia muy sucia Para mí pensar Sin embargo La parte que no conocen de mí Es que mientras más duro me den Mientras me den donde más me duele Me da más fuerza y más coraje para seguir Porque así ha sido mi vida Voy a tomar esta vez Que este golpe es para que siga reaccionando Siga avanzando Porque pues se sabe que esta división ahora va a ser hombres contra mujeres Eso se sabe Creo que la parte buena de las cuatro que quedamos Es que somos súper entronas Y nosotros sabemos controlar más esos nervios Y estabilizarnos Y pues unirnos Realmente entre ellos siempre traen una guerra Entre ellos mismos peleando Y eso nos juega a favor Al final de cuentas La unión hace la fuerza Lo bueno que mandamos también a Sadi Sí Buena estrategia Así es A la extinción Yo creo que Ellos pensaban irse como tres fuertes Y Kenta como es bueno para esas pruebas De repente Podría haber sacado a alguien Pero el estar Sadi en la prueba de extinción Yo creo que lo presionó también Le pegó también Demasiado El hecho de que ayer Kenta Hubiera competido Contra Sadi Siento que fue De suma relevancia Porque Le jugó en contra Le jugó en contra la mente La verdad es que Sadi Pues no es buena en circuitos Y él sí Claro Entonces Se acomodó para bien Eh Ahora sí que se ven Ellas Hoy como de luto literal Sí Desde ayer en la noche llorando Y digo pues qué chido que se quieran Ya el duelo de extinción Es un escenario que yo ya conozco Que no me da miedo Cosa que a algunos Si les da miedo Ir a ese duelo de extinción El día del picnic El día del picnic Pablo Pablo mencionó Me dice como Dijo Es que yo no creo que sea justo Que alguien llegue a una final Sin haber pasado una extinción O sea siento que me tiró la pedrada Como de que en mi temporada No pasé ni por una También Naomi Ni una sola Ni el Y yo me quedé pensando Pero pues Pues es que así me tocó ¿Qué hago? Es estrategia No fueron a ninguna extinción Ninguno de ellos No fueron a extinciones Y ahorita Vamos a apretarle cañón Para ganar esos collares Y la verdad Sí Sigue siendo Pues Una buena estrategia Mandarlos A extinción A todos los que Quieren llegar a la final Sin extinciones Y sin ganar collares No pues O ganas collar O vas a extinción Así es Sí fue un golpe muy bajo Fue un golpe duro Para nosotras Pero gracias a eso Se encendió una llama en Naomi Que estaba a punto de pagarse Yo creo que yo ya venía Como flaqueando un poco Porque No me siento tan fuerte Como en mi temporada Le voy a pedir un poco De hermanas ¿Qué? Esta semana ¿Dónde? Porque yo soy de carácter fuerte Y tu maneras Ya muy bien ¿Dónde? Cuando empiecen a ver así De esto Regáñame O sea Pero que yo siento Lótico a su abuela Ayer 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 Ya no me vengas con mi Ya cortala No se te dio Y es Voy a volver a hacerlo Aunque Pero por eso esta vez Ayer ya no fui de que No No sé qué Ayer era de que china Ya cortale Ya las dos Las dos le hablamos feo A la china ya Porque ya era como No aparentes Tanto pedí llegar ahí En todos los circuitos Cuando llego no le he hecho ganas Es que bueno Yo si te había hecho No le ganas Simplemente pues no se dio O sea ¿Tú sentiste que te faltó? Sí Estoy segura que Que Kenta Es lo que quiere ver Kenta quiere ver a una Sadi Y a una Naomi De esta temporada Jamás rendirse Y Y lo voy a demostrar Yo creo que Sadi También está en el mismo canal Y ese dolor Lo va a transformar En fortaleza Y si no Yo voy a estar para impulsarla Porque esta Esta nueva Sadi Esta nueva versión Que yo estoy viendo No la van a poder tumbar tan fácil Para la próxima semana La verdad es que me encantaría Ver cómo se dan en la torre La china Y Sadi ¿Por qué? Como ya les dije alguna vez Ya tienen ahí Un roce Sí, de la temporada pasada Lo tienen guardadito Sí, exacto Lo tienen guardado Están pensando Por todo lo que se ha pasado A lo largo de estas semanas Y quiénes ya no están Y que Kenta Se haya ido La noche de ayer Siento que Va en picada todo Es hora de que sacan Sus trapitos Y para poner la cereza En el pastel Incluso Dugan también Primer integrante De la Trinidad Que se va Ahora es momento de apretar No vi a nadie muy emocionado Pero yo sí Estoy súper emocionado A seguirlo Ya estamos Estamos a favor No hay que confiarnos No, no Así es Hay que ganar inmunidad Inmunidad Es la clave Al día de hoy Se ha formado Una alianza poderosa Sabemos que somos rivales A vencer En algún punto Vamos a competir Contra nosotros Pero por ahora Tenemos un factor en común Seguir despedazando Esa Santísima Trinidad Seguir despedazando Esa Santísima Trinidad Esa Santísima Trinidad ¿Cómo se sientes? Es extraña la sensación Que se está sintiendo sin Kenta porque Quentera era una pieza fundamental para nosotras en nuestra estrategia. Uno, dos, para mí es súper raro no verlo porque en mi temporada estuve desde el día uno hasta el último día con él. Obviamente esperaba lo mismo esta temporada porque pues aguantamos y guerreamos, no fue así. Hay que confiar que también por algo pasan las cosas y nuestra estrategia definitivamente está cambiando porque tenemos uno menos. Sé que se nos fue un aliado, pero la verdad es que no me preocupa, no estoy como que qué vamos a hacer, Quenta se fue. Ahora a ver cómo, qué decide la chiquis, en qué lugar está y también Sergio, si se quiere unir con nosotros o de plano pues no. Siento que no es necesario hablar con él, siento que las cosas se pueden dar y confío, confío, no queda más. Aquí hay que confiar porque si no se sufre mucho. Creo que tenemos todo para seguir ganando. Lejos de que nos desmotiven con esta partida de romper lazos, que es la estrategia que ellos están manejando, que se me hace la más cobarde. No les va a funcionar, Dugan, porque finalmente hoy yo quiero salir a matar. No. 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 Gracias por ver el video.